¡Vamos! Brazos arriba. Repita después de las piernas de mi lana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dé pasos! ¡Gire su cuerpo todo lo que pueda! ¡Disfrute de los movimientos! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo de descanso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tiempo de descanso. Mueva activamente sus brazos y caderas hacia los lados. Siga el ritmo de la música. Mueva activamente sus brazos. Tiempo de descanso. Mueva sus caderas activamente. Levante un brazo y muévalo hacia un lado. Cambie de brazo a mi señal. Durante el estribillo trabaje ambos brazos al mismo tiempo. Mueva activamente sus brazos. Mueva activamente sus brazos. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Mueva. 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 Tiempo de descanso. Repita después de mi lana. Repita después de mi lana. Repita después de mi lana. ¡Felicitaciones! ¡Lo lograste! Eres increíble y puedes estar orgulloso de ti mismo. ¡Atención! Para obtener los mejores resultados, repita este ejercicio nuevamente ahora. Tal entrenamiento inicia un proceso intenso y prolongado de quema de grasa en tu cuerpo, lo que inevitablemente lo llevará a obtener el resultado más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!